hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy nos encontramos aquí en el sanatorio de san jute donde siempre traemos a las personas que se enferman verdad el día de hoy estamos aquí en un nuevo caso la verdad que nos avisaron ahorita verdad entonces venimos alfonso es el que está un poquito más enterado del tema y sí pues ahí tenemos un caso que nos está contando y el papá de la muchacha que está acá ahorita pues allá la caigan de operar de emergencia de la pérdice la caigan de operar de emergencia de Raulín pero fíjate de que ellos digamos que dicen que se dan un dolor de estómago suerte y todo pues se trajeron a un chequeo y que si ya tenía muy inflamada la pérdice entonces la tengo que meter la de emergencia pero realmente pues si ellos acudieron a nosotros pues y ahí sí que a todos los suscriptores que siempre nos han apoyado es porque ellos pues no tienen dinero realmente para pagar lo que se va a gastar en este momento ellos ya tocaron puertas en otro lado y no han podido solucionar el problema de lo que es del dinero entonces pues ahí esperando a todos los amigos que siempre nos han apoyado siempre han estado con nosotros y nunca nos han abandonado verdad y muchas gracias realmente por nunca abandonarnos en los casos entonces pues le estamos disponiendo de este caso verdad ahí sí que Dios yo sé que va a tocar corazones y yo sé pues que Dios y como la gente que nunca nos ha dejado solos pues ahí sí que nos van a apoyar en este momento bueno buenos días ahí saludando a cada uno de los los suscriptores que ven acá en el canal de Soy Chapí bendiciones ahí a cada uno de ustedes pues yo les agradezco muchísimo el tiempo que ustedes se han tomado en venir acá que escucharon pues la súplica de mi esposo que él acudió a Alfonso viendo la situación que nosotros nos encontramos ya que bueno ella es mi nuera verdad y desde el día martes desde el día martes ella empezó con un dolor perdón ella empezó con un dolor en el estómago nosotros pensamos que iba a ser algo algo pasajero lo dejamos así lo dejamos pasar y pues siguió la noche y ella siguió con el mismo dolor en parte de la madrugada la llevamos al hospital pero en el hospital nos hicieron rebotados por decirlo así lo que hicieron es que volviéramos y que fuéramos en un ultrasonido pero en todo eso como nosotros solo andábamos en moto se nos pasó el tiempo queriendo sacar el ultrasonido y en todo lo que hicieron el ultrasonido pues este se pasó más el tiempo que venimos terminando acá en el sanatorio perdón que estoy ahí la llamada me estaba trastomando un poquito pero este como a las 5 de la tarde terminaron de hacer el ultrasonido y todo eso ya la enfermedad ya le había causado bastante que es la penicitis lo que le estaba molestando a ella y ya cuando vinieron a hacer el ultrasonido y vieron de que ya estaba este como lo dijera en otro día ahorita tomado por la doctora que estaba ya estaba como que ya se estaba queriendo reventar ajá ya estaba queriendo reventar entonces ellos nos dijeron que era necesario pues nosotros acudimos acá con ustedes porque siento vergüenza hacer esto pero al mismo tiempo la necesidad me me obliga no hubiera querido yo dejarla y que ella muriera verdad y después pasar esta pena igual porque nosotros uno este somos personas de que no contamos con los fondos para darnos estos lujos pero no quisimos darnos lujos sino que ya no pudimos hacer otra cosa más que salvarle la vida a ella y quedamos acá por lo cual nosotros no contamos tanto que ni contábamos para hacer el ultrasonido a ella pero estamos con esto ya que no puedo solo quiero decirles a ustedes que si alguien nos puede prestar el apoyo para poder pagar este sanatorio yo se los agradecería de todo corazón que es lo que nosotros andamos buscando discúlpenos que nosotros hagamos esto me da mucha pena mucha vergüenza pero al mismo tiempo la necesidad es así y nos obliga a hacer muchísimas cosas yo estoy acá pidiéndoles no estoy haciéndole daño a nadie si no es una súplica a todo aquel que nos quiera apoyar se lo agradecemos de todo corazón y muchísimas gracias a ustedes que vinieron y se tomaron el tiempo para venir hasta acá a brindarnos el apoyo que nosotros le pedimos y fíjate que recalcando lo que ella decía ella sabiendo que no contaban con la economía verdad entonces la llevaron al hospital en el hospital entonces la como que la atendieron pero le dijeron que puede hacerse unos ultrasonidos entonces vinieron acá la verdad que se tardaron bastante con ese procedimiento verdad le entregaron los ultrasonidos hasta las 5 de la tarde ya la pendicitis ya había avanzado demasiado ustedes saben que eso es muy delicado porque cuando dan los dolores es porque ya está como para reventar verdad entonces tuvieron que hacerlo aquí porque imagínate se los días le dieron el resultado o le hicieron hasta las 5 de la mañana y el resultado se le dieron a las 5 imagínate ella nos contaba que vinieron a las 11 aquí y le hicieron el ultrasonido a las 3 de la tarde el resultado salió a las 5 entonces te puedes imaginar si la hubieran llevado otra vez al hospital ahí es algo tardado entonces estás ahí con el dolor imagínate la otra vez pasó el caso que se falleció el bebé en el estómago de la muchacha porque no le pusieron mano allá en el hospital la verdad que está bastante feo ahí verdad todos saben que en el hospital atienden porque cuando quieren se podría decir porque hay mucha gente verdad entonces espero que hayan personas que puedan ayudar aquí ya que son 6500 verdad lo de la operación porque como ella decía no es porque la quisieron operar aquí pero tenían que hacerlo verdad porque si no lo hacían pues ella hubiera fallecido porque saben exactamente que eso es bastante fuerte pero es una enfermedad que si le revienta a uno pues tienen que hacer el lavado rapidísimo y si no pues ya ni la contamos entonces espero que haya muchas personas que puedan ayudar en este caso verdad entonces ellos también son sueros de Blendy o Brendi se llama Brendi ¿verdad? de Brendi ajá ella estuvo aquí también internada y pues ahora venimos pidiéndoles una ayuda verdad por Sonia ¿verdad? ella es ahora de la operación verdad entonces son 6500 y esperando que muchos suscriptores puedan unirse a este nuevo caso ¿verdad? 6500 es la deuda que está aquí sí 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 eso es lo que a nosotros nos entristece muchísimo nos como decimos nosotros acá no encuentro otra palabra nos aflige bastante porque no no contamos con el fondo y por eso nosotros buscamos primero el hospital porque nosotros creímos que en el hospital nos iban a apoyar y nosotros a las 4 de la mañana íbamos para el hospital llevándola a ella iba yo y cargando a la bebé en la moto porque no no tuvimos ni la este facilidad para ir a pagar un carro y llevarla y eso es lo que se me ocurrió más con el tiempo de la moto me dolaría de más ya y actualmente ¿cómo te sentís? pues ahorita bendito sea Dios pues yo ya me siento bien el dolor ya no ya no no tengo sí de la herida sí pero ya el dolor que yo sentía ya se me quitó gracias a Dios ahí pues como decía mi suegra yo les pido de todo corazón son ahí a todas las buenas personas que me puedan ayudar porque igual nosotros tocamos puertas ahí en el hospital pero nos rechazaron pues yo tuve que aceptar esto por la vida de mi hija también tengo a mi nena de año y medio que ella ya está con con mi otra cuñada ahí pues yo les pido de todo corazón se los suplico que me ayuden para pagar esa deuda igual mi esposo no me ha podido venir a ver también porque él no quiere fallar igual porque aquí solo se gana para la comidita entonces ahí muchísimas gracias de antemano a todos y bendiciones que Dios me los bendiga y me los guarde siempre bueno entonces el tema si está bien complicado verdad con lo del sistema económico porque la deuda está algo grande verdad no son mil quetzales entonces entonces las operaciones siempre salieron tan negadas y como fue emergencia realmente también verdad entonces así como decía aquí ella la doña betty verdad que ella había buscado tocó puertas antes de traerla acá vamos al hospital pero lastimosamente yo creo que allá como vimos la casada que murió el bebecito porque no le pusieron atención también otros casos que han muerto también en el hospital porque lastimosamente aquí en Guatemala muchos hospitales están malísimos no es por hablar mal realmente pues no le ponen mano ni siquiera interesa a las cosas verdad y a las enfermedades y todo entonces también ellos también buscaron buscaron fueron a tocar puertas que no pudieron prestar el dinero pero realmente pues acá la economía está bastante mal pues la rechazaron como te digo no le prestaron entonces realmente pues ellos acudieron al canal verdad porque saben que siempre el canal pues gracias a Dios a apoyar a otras personas y entonces esperando a todos los escritores de buen corazón pues que puedan apoyar acá al caso de ella verdad para poder pagar este dinero que se debe y a poder irse a su casa verdad y ahí sí que era de esto porque si no pues tal vez hubiera estado pidiendo para sus cajas para su velorio verdad pero gracias a Dios pues ellos acudieron a meterla y esperando ahí sí que los escritores que nos puedan apoyar verdad y hay muchas personas que dicen que por qué un privado si están los hospitales pero imagínate si hubieran esperado en el hospital no estuviéramos aquí verdad queriendo los ayudas a ustedes y venimos y ellos vienen a un privado no porque quieren darse el lujo de que las atiendan bien o así como que ah pues a un privado me voy sino que es por la necesidad porque cuando viene uno porque siempre dicen dicen que hay que hacerse un chequeo cada dos meses o no sé cada cuánto pero no se hace por la economía entonces cada vez que se viene al sanatorio o se va al hospital es porque la persona ya va grave verdad entonces si se va uno al hospital es para que se espene a veces ni siquiera le ponen mano ni siquiera le dan un analgésico nada entonces por eso es que se acude a un privado verdad no es porque se quieren dar el lujo de estar en un privado o algo así bueno entonces así nos despedimos de este video esperando ahí que apoyen verdad este gracias ahí por ver los videos y pues la persona que quiera apoyar desde ya este puede hacerlo a través del contacto de cualquiera de los integrantes ya sea de Alfonso Daniela Carmen Punguita este Mercy Vivi o Carlos verdad y también de mi persona verdad entonces nos despedimos de este video y nos vemos en un video más hasta la próxima chau chau Gracias.